¿Qué onda intentos? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo estoy súper contento porque este es nuestro segundo video. Si les gustó el video de la semana pasada, estoy seguro que este les va a gustar mucho más. Es la conclusión, la segunda parte de lo que fue Lip Sync México. Así que sin darle más vueltas, vamos a ver cómo me transformé de mujer para ganar este hermoso cinturón. Yo soy Luis Endero y esto es un nuevo video. Imagínate que acabamos los ensayos. Ya no he vuelto atrás. ¿Se logró? ¿Se logró? Ay no, qué desagradable. Ni le eches ganas, ¿no va a ganar? ¡No! ¡Cállate! Entonces ya, mira marginal. ¡Cállate con nada! Me quedes muy bien pero de verdad no tienes oportunidad. No, mi amor, mira cómo me dejaron ya los brazos de lo que te voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Eso se oye muy sexy, perdón. ¿Quién va a ganar ya en serio? Voy a regalar bolsitas de despensa en este momento a los de público para que voten por mí. Yo te gané ya de un mal trío. Lo que es trabajar... Lo que es trabajar... Le dije marginal y está grabado. ¿Cuánta gente ha podido hacer eso en la vida? Pocas. Se va a comer como el marrano que se... Ah no, porque no voy a entrar en mis vestidos y como mucho. Ahora entiendo a las mujeres. El arte es relajarse y prepararse. Pinche Raúl. Vean lo que hizo Raúl Méndez demostrando su madurez infinita. Señor Méndez, le voy a pedir por favor que se controle y se comporte como alguien de su edad. Esto no es correcto y no está bien hecho. Vamos a rayar la suya. Ya te cambo, su cara me di. No, ayúbas y pizza. Me encanta la suya. Te traigo el menú de la comida entonces. Como que es el tomado, ¿tienes algún pedimento especial? Ya le traigan el Playstation para acá. Ahora vamos a tomarnos unas fotos para las cortinillas. Hey mis amigas. Mis amigas, ¿cómo van? Están todas desnudas. Ya me voy. Perdón. No las estoy viendo. No las estoy viendo. Yes. Eres un vau. Soy un naco. Ya llegó. Ruy. Oh, el campeón. Como quieran llamarle. O sea, es lo mismo realmente. Son sinónimos. Entonces la mitad es video y la mitad son fotos que se mueven, digamos. Uff, uff, traj tolo, traj tolo. No, 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 no. Pues vamos. ¿Ya viste tu outfit? ¿Verdad? ¡Wow, lo damos! Estamos en el win room que es rojo. Oye, pero yo dijo que teníamos que venir a Pijama. Chicos, estamos en la parte también nosotros. ¿No se ve un tantito? Mi cámara. Esa es mía, mía. Uno calladito y gana. ¿Ya acabaste? Sí. Gracias. Vino Bárbara a verme en Bárbara. Estoy nerviosa. Yo creo que estoy más nerviosa que tú. ¿Sí te creo? ¿Están preparados para la semana de hoy? No sé. ¿Creen que vaya a ganarse, hermano? Obvio. Yo no tengo fe. Yo también tengo fe. Ahí está. El escenario es donde se va a hablar. Exacto. Ahí es donde se separan los hombres. De los payasos. No sé, es una cosa para por la semana. Sí, yo soy su primera fan y todo. Entonces, ahí está. Venga. Yo voy a hacer mucho ruido para que le vane. Mucho ruido. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Venga, venga, venga. Esto ya empezó. Pase lo que pase, que me pongan a competir con este titán es un honor. Empezamos con Rui. ¡Yo! ¡Sí! Más que sea mala onda, pero te lo voy a decir, más fuerza que de ti, ya no voy a venir. Acabamos de bajar de la primer canción. ¿No fue bien, no? Estoy un poco temeroso porque vamos a hacer la rola dos. A ver, habemos seis personas que te vamos a ayudar. Mierda, ahora sí estoy nervioso. Let's do the magic. Soy horrenda y espantosa. Te hago peinado como la de Flans, que tenía el pelo corto, ¿no? Sí. Ya estoy caminando en puntitas para acostumbrarme. Ya llegó Cindy, muchachas. Y luego cuando me las quito, me arranca mis pestañas y me quedo pelón para siempre. Ya se me cayó otra a mí. Sí, mi lunar, sí, sí. Acabo de comprobar eso de que no hay mujeres feas, solo mal producidas. Listo. ¡Au! Soy preciosa. Y no sé usar labial. Mira, es así. Sí. Es así. O sea, yo pensé que me estaban ligando cuando hacían eso y no es porque me quieran ligar. No, es que quitan el exceso. ¡Qué decepción! Entonces te vas a ir. ¡No manches! Listo, vámonos. Vente, agárrate. ¿Qué importa? Quería ir al baño, pero me di cuenta que es mucho más complicado porque tendría que hacer esto, sostenerlo, luego alzar esto, sostenerlo, luego bajarme este, porque ya no lo voy a hacer. Pero la neta, para hacer esto y hacerlo sin orinar mi vestido, necesito ayuda de como tres o cuatro personas. Y es por eso que las mujeres van juntas al baño. Todas, ayúdame, ¿quién es turno, amiga? Todas te ayudamos, amiga. Sí, orina, huevo. Y ya que acaba, ahora voy yo, ahora voy yo. Y este pedo, qué feo me veo de mujer. Sonrío un chingo. O sea, ganaría mi simpatía de perdida. Y eso fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que ya hayan visto el programa. Si no lo han visto aquí abajito en la caja de descripción, dejo un link donde lo pueden ver. También aquí abajito les dejaré mis redes sociales. Si te gustó el video, dale like. Y puedes suscribirte a este canal que apenas está comenzando y vienen cosas muy buenas. Es completamente gratis. No olvides que yo soy Ruy Senderos y que los quiero intensamente. Gracias por estar aquí y nos vemos la semana que entra. ¡Chao!